En las últimas horas las autoridades dieron a conocer sobre la captura de alias Odín, quien es señalado como principal articulador de la organización criminal liderada por alias Suaza y quien al parecer realizaba actividades de lavado de dinero a través del comercio exterior. En los últimos días en la ciudad de Barranca Bermeja fue capturado José del Carmen Uribe Guerrero, conocido como Odín, quien era requerido por los delitos de lavado de activos, agravado, contrabando agravado, fraude procesal y concierto para denuncia agravado. Una vez surtidas las correspondientes audiencias judiciales, se le prohibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta captura se logra gracias a una investigación que se realiza por parte de nuestros investigadores de coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanos Nacionales, DIAN, y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, HSI. Esta persona, según las autoridades, estaría relacionado con alias Suaza, quien fue capturado en el año 2021, señalado por los delitos de lavado de activos y contrabando. Habría sacado provecho del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, pacificando documentos y susfacturando a través de la creación de proveedores de justicia y compañías fachadas, donde afectaron el orden económico del país en más de un billón de peso. Estas personas, según reportan las autoridades, buscaban testaferros para que se hicieran cargo de los bienes producto de las actividades ilícitas. Asimismo, utilizaban a terceras personas para que se hicieran responsables de los bienes adquiridos, los cuales eran producto de su actual criminal. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar a través de la línea 149 hechos relacionados con el contrabando.